Hacer una actividad de clasificación es una excelente manera de ayudar a un niño a aprender a comparar tamaños. Usted puede darle al niño algunos cuadrados de papel de tres tamaños, pequeño, mediano y grande, asegurándose de que haya varios de cada tamaño. Luego, usted puede decir, clasifiquemos estos por tamaños. Nosotros pondremos todos los pequeños juntos, todos los medianos juntos y todos los grandes juntos. Usted primero puede mostrarle al niño cómo hacerlo con uno de los tamaños. Entonces, él puede intentar clasificar los otros tamaños. Aprender a clasificar por tamaño ayudará a mejorar el pensamiento lógico del niño. Aprender a clasificar. Gracias por ver el video.